El canario Yo creo que el manejo La verdad que hoy tuvimos un poco fofo El manejo de la pelota Lo venimos haciendo bien, pero Bueno, hoy no fue el mejor punto Se tiene que ir a la final de la puta Ganas, nos sobran Y vamos a trabajar para Se cumplen los tiempos